en el Senado de la República. Gracias, buenas noches. Vaya que ha estado intenso el arranque de este nuevo periodo legislativo. Yo creo que desde antes de que terminaran y en el receso, a lo mejor debiéramos empezar por tu cámara, Dante, y por la disputa ahí en la mesa directiva, lo que viste, y cómo queda ahora y si lo que queda satisface a Movimiento Ciudadano. Bueno, lo que sucede es que Movimiento Ciudadano y otros grupos políticos manifestamos el interés de que si era el año de la paridad, donde se hicieron reformas sustantivas para igualar los derechos y el respeto a las mujeres, pues se presidieron las cámaras por mujeres. Y esto generó, lamentablemente, hacia el interior del propio Moreno, una disputa de si se reelegía o se hacía caso al planteamiento de que fuera presidido el órgano por una mujer. Afortunadamente, en lo interno, se tuvo un resultado. Mónica Fernández Balboa es una mujer que tiene amplia experiencia. En el ejercicio anterior fue vicepresidente de la mesa directiva. Y ya en el pleno, pues, tuvo una votación de 110 votos favorables y 3 en contra. Entonces, genera un amplio consenso. Yo creo que las mujeres deben estar muy orgullosas de encabezar, por segunda ocasión en la vida del Senado, la mesa directiva. Y por otra parte, que una mujer que tiene el talante y el talento, por la experiencia legislativa de Mónica, sea ahora la presidenta. ¿Qué ganó ahí? ¿Ganó Ricardo contra Martí? ¿Ganó el consenso? ¿Ganó esta negociación entre otros grupos políticos para decir que sea esta mujer? A mí me da la impresión desde fuera, y lo someto a tu consideración, que esto que sucede en Morena, esta votación de la Comisión de Honor y Justicia, finalmente es totalmente irrelevante. La decisión se toma al interior de la Cámara. ¿O estoy equivocado? No, así es. Y así debiera ser, supongo. No, no, pero independientemente de ello, una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde claramente se señala que la elección de los órganos de dirección corresponde al ámbito del derecho parlamentario. Pues sí. Y adentro se tomaron las decisiones. Si nos vamos ahora a la otra Cámara, Dante, en tu perspectiva, digamos, con tu experiencia legislativa, ¿cómo ves lo que pasó en la Cámara de Diputados? ¿También encuentras un desenlace feliz con la llegada de Laura Rojas a la presidencia, con la mesa directiva tal y como quedó? Creo que lo que sucede es que el imperio de la ley debe de darse, sobre todo en los órganos encargados de discutirlas, aprobarlas. Es un ejercicio esencial para cualquier actor de la vida pública de México, respetar el Estado de Derecho. Y la ley orgánica del Congreso establece con precisión que en el caso de la presidencia de la mesa directiva, es rotatoria entre las fuerzas políticas acreditadas. Y esto no es casual. Se debió cuando al hecho de que cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y trajo como consecuencia, al no alcanzar las mayorías que se requieren, de hacer un ejercicio que permitiera darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados. En el ejercicio electoral anterior se dio un cambio. Se generó que la candidatura del presidente López Obrador trajera aparejado el triunfo en un número importante de distritos electorales, además de que la combinación de representación proporcional para integrar el Pleno del Congreso le dio una sobre representación a Morena y a sus aliados de más de 100 diputados. Eso trae como consecuencia que tengan un claro ejercicio mayoritario en la Cámara. Pero la ley establece, y creo que no se tiene que modificar en este momento, sino hacerlo con mucha reflexión, que por el ejercicio que da precisamente en el 97, dos grupos políticos puedan alcanzar la mayoría, pero no se daba incluso en ese ejercicio y por eso se pusieron que tres grupos de representación legislativa pudieran arribar a presidir la mesa directiva anualmente. Primero el mayoritario, después la primera minoría y después la segunda minoría. Y esto lo establece la ley. Pero ya hay una iniciativa que está en curso para cambiar esa regla, para que ese año y medio del grupo mayoritario y luego se turnen semestralmente. Creo que se tiene que consensar correctamente. La pretensión de querer lograr que en cinco días se llevara adelante esa reforma, pues era absurdo. Sí, claro. Las reformas tienen que ser consensadas, revisadas, valoradas y además aplicadas en los términos en que establece el sentido común y los principios fundamentales de derecho, que deben ser de carácter general, no con dedicatoria. Precisamente por eso era inviable que pudiera modificarse la ley, porque nosotros en el Senado habíamos tomado la decisión de que no íbamos a aplicar fast track en la decisión que hubiese tomado en la Cámara de Diputados, porque no somos Cámara de Paso, somos Cámara de Reflexión, de Análisis y el Poder Legislativo tiene precisamente eso, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores en donde iniciativas que parten de una tienen que ser revisadas por la otra. Así que los tiempos no les daban adicionalmente a que se tenía una decisión que polarizó desde mi punto de vista innecesariamente una fecha vinculada al informe del Presidente de la República. Sí polarizó y me hace mucho sentido escuchar, Dante, lo que dices, porque sí hubo el intento de pasar por encima de la ley. Es decir, es un anatema pensar que un legislador rompe la ley para acomodar las cosas, cuando el legislador está ahí para lo contrario, ¿no? Bueno, pero era absurdo imaginar que esa pretensión que pudo haber existido... Y triunfaría. Pero triunfaría, es decir, para mí es un acto de insensibilidad plena de lo que es la vida pública y particularmente el proceso legislativo en México. Si comparo ambas Cámaras, veo, como yo no estoy ahí y soy libre e independiente, puedo decirlo, pero veo mucho más mesura en el Senado, mucho más equilibrio, no estos arrebatos de pasar una reforma rápida y a modo para favorecer a no sé quién, la ley Porfirio, la ley Taibo, etc. El Senado como que está mucho más concentrado en que su papel es muy trascendente en la vida política del país. Y en diputados, no sé si sea por la pluralidad, la amplitud, la multirepresentación o sobre representación, se ve como estas ganas rápidas de sacar leyes al vapor y de cambiar los términos. ¿Tú percibes lo mismo? Creo que la perversión de la vida política del país es lo que ha generado un deseo de cambio de la sociedad. Por cierto, Movimiento Ciudadano siempre ha estado en ese ejercicio de procurar un cambio, enterrar un viejo régimen, pero construir uno nuevo con soportes, no con ocurrencias. Y en ese sentido, en la Cámara de Diputados advierto que cueste lo que cueste y a como dé lugar, quieren ser obsequiosos con las indicaciones del presidente, pero además a veces queriéndolo interpretar. Como es este caso, en lo que el presidente tuvo que rectificar y decirles que estaban actuando incorrectamente y no por otra razón, sino porque el presidente de la República estaba informado que esa iniciativa no prosperaría en la Cámara de Senado. Pero fíjate que importante, el presidente tiene la plenaria de Morena, les dice, no hagan lo que hacían los de antes, no aplasten, mayoriten, no pasen por encima, sea plural, tal, se va. Y de todos modos, el grupo de diputados de Morena, que quería a fuerza prolongar la presidencia, sigue adelante con la iniciativa, y luego tienen que pasar cosas y tiene que haber una llamada de la secretaria de Gobernación como para aclarar cosas. Es esta cosa de interpretemos al caudillo, ¿no? Bueno, por un lado, pero por otro, también porque han visto que a veces él dice una cosa y se hace otra. Por ejemplo, recuerden ustedes que cuando nosotros asumimos el primero de septiembre del año anterior, es decir, en el primer año de ejercicio legislativo, hace unos días, con todo esto que han comentado ustedes, se dio al inicio del segundo año de ejercicio legislativo. Correcto. Pero en el primer año nosotros dijimos, aquí están nuestros votos. Los votos del Movimiento Ciudadano siempre van a estar para que construyamos ejercicios de cambio a favor de México. Y en ese sentido, siguen nuestros votos presentes para darle a algo que el presidente anunció en spots, en redes sociales, que era darle reversa al gasolinazo. Sí. No lo ha cumplido. Yo quiero preguntar, frente a todo esto que se ha comentado, ¿cómo está el bloque opositor? ¿Cómo están los grupos parlamentarios? Vimos recientemente que Juan Cepeda se incorpora, renuncia al PRD, se incorpora a la bancada de Movimiento Ciudadano, pero también vimos ahí esto en la Cámara de Diputados, que tres diputados se incorporaron al PT para que pudiera presidir un semestre en la Cámara. Cinco fueron. Cinco, perdón. Exactamente. Entonces, ¿cómo están las oposiciones? Cuando dijeron que tampoco lo iban a hacer, y que no le iban a pasar a diputados para que... Y cuando dice el presidente en su informe de gobierno que los conservadores y los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, pues están moralmente derrotados. Bueno, fueron muchas preguntas. En una sola, pero... Pero yo, si me permiten, responder una por una. En primer lugar, estimo que debe haber un respeto de todos los grupos parlamentarios. Para nosotros es muy grato que se haya incorporado a nuestro grupo parlamentario a invitación del senador Clemente Castañeda, el senador Juan Cepeda, sobre todo por la alta representación política que él tiene. Fue un extraordinario candidato a gobernador en el Estado de México y además obtuvo más de dos millones de votos para llegar al Senado de la República. Por otra parte, el respeto que debe haber entre las organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso tiene que ser real y no simulada. Y en ese sentido es donde están las diferencias. Y no de ahora, desde que se conformó el Congreso en la Cámara de Diputados, hubo una mezcolanza de candidaturas que trajo como consecuencia que muchos diputados que fueron electos por el PT o por el PES, por cierto partido que perdió el registro, después aparecieron en la nómina de diputados de Morena. Y muchos generaron todo eso, también una sobre representación política, que no es casual, deviene de la sobre representación política que habían aprobado en la ley las mayorías de antes. El PRI, el PAN y el PRD. Entonces dieron una sobre representación que siempre le ha costado organizaciones como la nuestra. Por ejemplo, en la legislatura anterior nos costó ocho diputados. Ocho curules. Y en esta nos costó diez. Y a ellos se les da. Déjanos hacer una pausa, Dante, e ir a mensajes y regresarnos enseguida a continuar con esto. Has planteado unas líneas de análisis y de debate fundamentales. Estamos con Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado. Regresamos enseguida. A ver, para retomar esta fundamental discusión que has planteado, ¿estamos en la construcción del régimen de un solo hombre? Bueno, cuando hay aplicación de gobernadores, presidentes municipales y de poderes, pues claro que se construyen así figuras que históricamente no han dado buenos resultados. Precisamente por eso nosotros queremos un equilibrio de poderes, pero también gobiernos funcionales. La gran tragedia que tiene este gobierno es que tiene colaboradores que no tienen experiencia acreditada en el terreno de los resultados en la administración. El pueblo presidente ha definido que es más importante que sean no honestos, sino honestos hacia él, leales hacia él que preparados, capacitados y comprometidos con el país. ¿Prevalece la lealtad por encima de la competencia? Yo no lo digo, lo dijo el presidente. En esta discusión uno de los temas es la agenda legislativa. Lo que viene en los siguientes meses es el informe. El presidente les pidió respetuosamente a los legisladores que definieran dos temas revocación de mandato y consulta popular. Movimiento Ciudadano tiene una posición interesante en revocación de mandato que no es el rechazo per se de esta figura sino de la forma en que se está planteando. ¿Cuál va a ser la posición en el momento en el que esto llegue ya a la discusión a tribuna, Dante? Bueno, en primer lugar agradezco la pregunta porque nos da oportunidad de que el pueblo advierta que los principales planteamientos de Movimiento Ciudadano han sido cooptados por Morena. Es Movimiento Ciudadano el que planteó revocación de mandato y lo llevó a ley en Jalisco. Es Movimiento Ciudadano el que y están todos los testimonios planteó el rechazo a los seguros de vida el rechazo a los gastos médicos y a prebendas a los legisladores. Esa agenda de austeridad planteada por Movimiento Ciudadano desde legislaturas anteriores diseñada en nuestra plataforma electoral las toma y las hace suyas en Morena. Obviamente los reflectores que tienen ahora hacen ver como que fueran ideas de ellos y ellos saben que no son ideas de ellos. y además estoy dispuesto a confrontarlo aquí con cualquiera de sus dirigentes políticos o de sus representantes legislativos y esto lo digo porque tienen la mayor trascendencia. Ellos cualquier idea cualquier acción innovadora la quieren hacer propia. El problema es que la aplican muy mal. Tal es el caso de revocación de mandato donde el presidente de la república plantea que la revocación de mandato sea solicitud del presidente donde además plantea que la revocación de mandato sea el día de las elecciones supuestamente y entre comillas para ahorrar durante muchos años se luchó para que el gobierno federal los gobiernos estatales y municipales sacaran las manos de los procesos electorales y esto es muy importante significarlo incluso hay prohibición expresa en la ley en donde se señala que 90 días antes no puede haber promoción es correcto precisamente por eso ustedes oyen todos los spots cuando dicen este 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 anuncio es ajeno correcto cualquier partido político porque precisamente no quieren mandarse el mensaje de que programas institucionales sean capitalizados electoralmente y la propuesta que hace el ejecutivo con el apoyo de sus grupos mayoritarios es en el sentido que el presidente intervenga simultáneamente en la jornada electoral si no es un contrasentido que quiere decir esto que toda la legislación vigente tendría que ser derogada para que esto se pudiera cumplir es un verdadero despropósito adicionalmente a ello debe ser exposto a que cumpla la mitad de su periodo pero además no puede ser solicitada por los ejecutivos ni por el federal ni por los estatales ni por los municipales porque si quieren revocación de mandato pues la ley lo tiene presente si el presidente se siente acosado siente que no representa a las mayorías en ese momento su salida es bien fácil presentar su renuncia ahora bien si es la sociedad la que advierte que están malas cosas es la que puede solicitar cumpliendo ciertas formalidades que se establezcan y se le solicita a los congresos claro y se solicita que se valide así que la conceptualización teórica que ellos tienen es facciosa perversa y con claros tintes de carácter electoral precisamente por eso no va a pasar no va a pasar es un hecho como está claro que no va a pasar aceptó ya que no fuera el día de la jornada electoral si es si es como nosotros lo hemos planteado y como ya está en la ley en Jalisco adelante que es a posteriori a posteriori y a solicitud de los ciudadanos correcto él había planteado creo que diciembre pero luego la última propuesta me parece que quedó en noviembre que no sería en coincidencia con la elección nosotros no tenemos inconveniente que pasado la mitad de su ejercicio que es primero de diciembre él y todos los gobernadores pudieran en caso de que la sociedad lo solicite en los primeros tres meses o en los primeros cuatro meses que se pudiera hacer ese ejercicio democrático en el que participa la sociedad pero lo que queremos es que sean organismos adecuadamente supervisados y no como lamentablemente se han hecho en tomas de decisiones trascendentes sin padrones sin mecanismos de control y solamente con actos de fe y de voluntarismo con las encuestas existe porque yo veo como muy clara la agenda por lo menos en diputados y el grupo de Morena de volver a presentar la iniciativa y de insistir en que la revocación de mandato se haga tú estás totalmente en cierto en que no va a pasar como está claro que no la revocación de mandato vuelvo a decirlo es una bandera nuestra llevada a la práctica a la legislación ellos nunca lo han llevado a la práctica ¿por qué no lo hicieron antes? ¿por qué cuando tenían el control total incluso el actual presidente cuando era dirigente nacional del PRD o cuando fue candidato antes no lo planteó? no bueno no estaba en la mesa esa idea porque era una idea nuestra exacto pero aquí un punto importante igual que la suspensión a los las pensiones a los expresidentes es una idea de muy bien ciudadano de ustedes además lo sabe él además me parece que cambiar el marco legal de esto implica muchas más cosas porque o que pasa la revocación de mandato se realiza el pueblo dice que se vaya un gobernador un presidente pero pues la constitución dice que tienen términos y plazos hay que cambiar ¿qué pasa si se tiene que ir? perdón cuando hay una revocación de mandato porque la autoridad se somete a ello tiene que cumplir la voluntad de la gente y luego entonces ¿qué? se rompe el periodo se convoca elecciones ¿qué pasa? por eso podrían establecer ese otro tipo de mecanismos pero no es que se rompa simplemente si es después de los tres años en el caso de gobernadores o presidente de la república la constitución establece los mecanismos de sustitución ah como si claro como si hubiera renunciado como si hubiera ido claro porque de facto renunciaría si acata la revocación no es que lo quiera acatar es vinculante a su renuncia a su permanencia más que a renuncia sí implicaría toda una reforma diferentes artículos constitucionales para que nada más que ellos lo hacen mañoso lo hacen mañoso bueno para estar en la perdón miren es como la eliminación del fuero nosotros con mayoría en el congreso de Jalisco eliminamos el fuero a todos los niveles aquí y si usted revisa en la prensa se dijo que el presidente ya se había quitado el fuero y no se lo quitó es falso eso es falso y después dicen ahora vamos a quitárselo a los legisladores en el ejercicio que lo tienen sería un acto verdaderamente absurdo que han logrado ya se aplicó la reforma al 19 constitucional esa reforma al 19 genera un sin fin de delitos que le dan facultades a petición del ministerio público de la prisión preventiva por eso ahora que algún compañero dijo es que vamos a quitar el arraigo pues ya no lo tienen que quitar es algo peor porque antes el arraigo duran 40 días o se podía duplicar a 80 ahora de entrada juicio y criterio y petición del ministerio público te pueden tener ya en la cárcel detenido entonces creo que ha llegado el momento también en que lo importante sea lo que se hace no lo que se dice Dante en el informe también generó polémica esa frase con la cual terminó señalando que sus adversarios están moralmente derrotados luego ha habido sobre todo entre los analistas precisiones señalando que quizás más que moralmente están políticamente derrotados y hay como que una visión de que pues el cucharón al que te referías es porque Morena tiene un presidente con alta popularidad el control de las dos cámaras y el control de la mayoría de los congresos estatales si visualizas a una oposición en la lona bueno en primer lugar Movimiento Ciudadano nunca ha sido contrario de los principios y valores de una renovación profunda de las formas y estructuras del poder en México y además lo sabe el propio Andrés Manuel así que nosotros no nos consideramos adversarios del proyecto porque quien puede querer que en el país haya pobreza no nadie salario insuficiente que haya la inseguridad que campea es claro que las planteamientos en los que descansa buena parte de su discurso político aparte que fueron tomados de nosotros son coincidentes Movimiento Ciudadano ha avalado todos los nombramientos a nivel de ejecutivo propuestos por el presidente de la república me refiero al secretario de Relaciones Exteriores a la secretaria de la Función Pública a la titular del SAT entre otros funcionarios hemos aprobado prácticamente por unanimidad todos los nombramientos de embajadores y cónsules aprobamos las propuestas internas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y digo aprobamos porque en ese rol Movimiento Ciudadano juega un papel muy importante porque con nuestros hoy nueve senadores más el bloque que conforman Morena y sus aliados se pueden sacar adelante reformas el gosner de la gobernabilidad en el Senado desde luego es Movimiento Ciudadano pero nosotros preferimos actuar con madurez y sensatez creando un bloque de contención porque el problema que tiene el presidente y Andrés Manuel es que estoy casi seguro en este momento que salvo una excepción o dos nadie le dice algo diferente a lo que le está pensando y lo peor ejecutando de manera impropia dinos quiénes son las excepciones Dante por Dios porque no lo veo todos dicen sí señor bueno por eso no quiero yo excluir a a otros hablando a favor de otros pero yo les puedo decir que está acostumbrado a que le den por su lado y precisamente por eso los que antes eran sus adversarios y le dan por su lado son sus aliados y los que le decimos a él que tenemos un proyecto bastante coincidente porque el proyecto de él el proyecto nuestro está soportado en la lucha política que ha dado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas desde hace muchos años desde hace muchos años que no venga con la novedad de que todo se debe al pensamiento de él que es un pensamiento que ha tomado de todas partes para hacer una amalgama que a veces yo creo que ni sus propios entre comillas seguidores entienden seguidores que antes eran sus adversarios que habían luchado en contra de nosotros entienden y él lo sabe muy bien y por eso Movimiento Ciudadano tiene muy clara la posición somos en este momento la real oposición porque tenemos un proyecto coincidente donde hay diferencias es que nosotros no somos sus súbditos frente a quienes a toda costa aplauden como focas iniciativas que van en sentido contrario de las que son las aspiraciones de la sociedad nacional con estas sutilezas del senador del día no déjenos hacer una pausa vamos a mensajes regresamos en ese día con la precisión piscopo ¿cuáles son otros temas prioritarios en la agenda legislativa? digo, está llegando el paquete económico 2020 que tendrá que procesarse la ley de ingresos en ambas cámaras y presupuesto en la Cámara de Diputados pero también hay iniciativas pendientes como las leyes secundarias en materia educativa inició el ciclo escolar sin tenerlas pues ni siquiera en la agenda en el debate ¿cuáles son las prioridades? bueno también es muy importante que la gente tenga presente las leyes no son lo que soportan el sistema educativo puede regular ciertas relaciones de entendimiento es decir ni modo que no iniciar un curso escolar porque no hay reforma en la ley independientemente de que estoy convencido que las leyes no deben ser tan manoseadas es falso que reformar las leyes te genere estado de bienestar vamos a poner un ejemplo recuerden ustedes cuánto se insistió hace 10 años yo era entonces senador de la 60 legislatura en hacer el robo de hidrocarburos como delito grave se inundaron de spots y de comunicados en los medios campañas de que ya era delito grave y de entonces a la fecha aumentó y no vimos a nadie ir a la cárcel aumentó entonces yo invito muy respetuosamente a ustedes que son grandes analistas políticos y conductores de información que adviertan esto y sobre todo a la gente ahí son partes de las simulaciones donde se dice no íbamos a hacer esta reforma no no eso no se acaba así para eso necesitas una estructura administrativa que soporte el ejercicio de la ley tanto en el ejecutivo federal con los gobiernos estatales y municipales y desde luego en el poder judicial federal y en los gobiernos judiciales porque si no la ley no cambia la realidad no cambia la realidad y también tiene que ir con una cultura cívica movimiento ciudadano insiste en la participación ciudadana nosotros somos los que hemos llevado la vanguardia en esa acción sin embargo la participación ciudadana que se maneja desde el gobierno es maniquea porque esa mano alzada sin ningún mecanismo de control suprimiendo la supervisión de las instituciones creadas para ello e incluso de la supervisión de organizaciones de la sociedad civil a las que ese gobierno descalifica de una manera desproporcionada y total y profundamente injusta porque la fuerza de la sociedad está en la en el activismo de organizaciones que tienen interés en atender temas diferentes que son de su interés en materia ecológica en materia de derechos humanos en materia de temas de educación en temas de infraestructura para el desarrollo es decir la cultura está presente es un gran patrimonio por eso desde luego que tenemos una gran agenda legislativa nosotros entre otros el respeto del medio ambiente necesitamos el fortalecimiento del federalismo el fortalecimiento de las estructuras municipales con sentido de responsabilidad la transparencia la rendición de cuentas la independencia de poderes son nuestra agenda y la vamos a llevar a la práctica pero también si le damos mayor relevancia estar modificando normas que casi nadie entiende y que caen en la cancha del presidente en donde con dos o tres palabras quiere ganjarse la simpatía de la gente nosotros claro que estamos a favor de un cambio profundo con una propuesta mucho más de vanguardia que la que tiene el propio gobierno o que la que tiene Morena esa es la gran diferencia frente a otros por eso cuando apela al conservadurismo seguramente está refiriéndose a sus adversarios históricos tan nosotros no somos de esos que él antes estuvo con nosotros hay dos temas muy polémicos que ha banderado Movimiento Ciudadano justamente en esta agenda de vanguardia uso de la marihuana en forma recreativa ya no solamente medicinal y aborto Movimiento Ciudadano se ha expresado en diferentes momentos a favor de legalizar el uso de la marihuana y también a favor de legalizar de manera federal ya en todas las entidades el aborto ¿cuál es la posición de Movimiento Ciudadano? pues esa hemos llevado la agenda de vanguardia en materia del respeto a la identidad personal debe haber un libre abedrío en la decisión de cada ser humano de cada persona y me refiero a sus preferencias sexuales religiosas a sus comportamientos tenemos que alentar la individualidad el respeto al derecho de la individualidad es lo que da soporte a los derechos humanos ahora bien viene un reto aquí al titular del Poder Ejecutivo que nos diga cuando hubo un pronunciamiento de él sobre el respeto a la diversidad sexual no ha habido no existe al aborto cuando lo ha habido nunca lo hubo y mucho menos a las drogas y estupefacientes que tienen que ser regulados son temas en los que Movimiento Océano siempre ha estado a la vanguardia pero yo quiero aquí pedirle a cualquiera de los que se envuelven en la bandera de la 4 transformación que nos vengan a decir aquí con una prueba en los años de trayecto cuando en ese sentido se pronunció Andrés Manuel le costaba mucho trabajo cuando teníamos reuniones en corto yo le decía pronúnciate y eran temas de los que no quería siempre decía vamos a hacer una consulta espero que no las haga como ahora las hace a mano alzada para quitar proyectos de desarrollo regional y de infraestructura sí Dante Delgado es de Veracruz quiero conocer su opinión de la situación que está pasando en Veracruz hay un problema de inseguridad grave ¿qué está pasando ahí? bueno en Veracruz y se los quiero decir y mis amigas y amigos y paisanos veracruzanos lo saben hace algunos años 5 o 6 años me preguntaron ¿cómo veo a Veracruz? le digo Veracruz tiene lo que ustedes quisieron votar porque finalmente responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos hubo un gobierno desastroso de Fidel Herrera una verdadera cleptocracia en el gobierno de Duarte y ¿qué es lo que ha sucedido en Veracruz? ha faltado vinculación con las demandas de la sociedad trabajo cercano y la verdad como en muchas partes del país hubo captura de los poderes del Estado claudicaron las autoridades municipales las autoridades estatales muchas de las autoridades federales y esto ha traído como consecuencia que la delincuencia organizada sea vehículo de operación en diferentes regiones del país y Veracruz no es la excepción además de que han llegado gentes que no tienen el soporte ni la preparación para sacar adelante un proyecto que va más allá del voluntarismo que refleja todos los días el presidente de la república que va más allá de que el valle le levante el brazo a quien hoy es gobernador y de quienes yo allá no hago opinión alguna pero veamos los resultados y los resultados obligan y lo dije hace poco después de nueve años de no haber hecho trabajo político en Veracruz porque me dediqué a otros lugares si los veracruzanos quisieron que subiera Fidel Herrera y después que subiera Abarte y veía yo que los actores políticos se aliaban y iban en la dirección como ahora lo están haciendo con Andrés Manuel los gobernadores tanto del PRI como del PAN se alinea frente a eso ahí no tengo nada que hacer entonces fue cuando nos fuimos a trabajar a Jalisco y cuando nos fuimos a trabajar al norte del país ahora me he comprometido a regresar a Veracruz y hacer un trabajo político en el sur de Veracruz con estrategia de comunicación pero regresando específicamente al tema ¿qué pasa? pues lo ven hemos creado normas que dicen que para garantizar la imparcialidad en el poder judicial o en el caso de procuración de justicia se dan nombramientos que exceden al periodo sexenal nombramientos de nueve años ¿qué es lo que pasó? en el caso específico de la entidad donde me pregunta Víctor pero además donde soy originario pues lo que pasó es que se nombró primero a un fiscal que iba a estar nueve años llegó Yunes y lo quitó a los dos perdón miento antes de eso al año y medio llega un nuevo gobierno y quiere quitar a un fiscal que había sido nombrado por nueve años y entran en una puna y en lugar de resolver el problema de la inseguridad están en el conflicto permanente y vuelven a quitar al fiscal por eso pero están incumpliendo el mandato legal de que fuera por periodos que excedieran a los seis años por eso es mucha simulación la ley no resuelve el problema lo resuelve la preparación el conocimiento y sobre todo el ánimo de construir concordia que es una de las materias pendientes de Andrés Manuel él en lugar de haberse dado cuenta que había sido respaldado por una amplia mayoría que ubicó en la presidencia de la república con una legitimidad incuestionable que por cierto habíamos luchado por ella juntos años antes ahora que llega descalifica sectores con los que tiene que interactuar para mí es inexplicable que descalifique académicos científicos artistas e incluso deportistas madres de familia con la eliminación de distancias solamente por querer significar que es diferente cuando la diferencia está en hacer un gobierno plural integrado que dé resultados ojalá y está tiempo de lograrlo Andrés Manuel rectifique y entiende que se tiene que gobernar para todos más allá de su partido el presidente no construye concordia bueno todos los días y ustedes con eso iniciaron una de las preguntas me están diciendo que terminó su informe hablando de sus adversarios claro que va a haber adversarios pero no enemigos y si él considera que nosotros somos sus adversarios porque queremos que las cosas las haga bien debe rectificar y ver cuál ha sido nuestra actitud cómo hemos apoyado y secundado no porque lo pida sino porque es correcto ciertos nombramientos y cómo hemos rechazado personas que no reuniendo el perfil los quiere proponer solamente porque cumplen la máxima de la lealtad y no de la capacidad déjanos hacer una nueva pausa por favor Dante vamos a mensajes estamos con el senador Dante Delgado regresamos enseguida lo tocaste en algún momento senador pero quiero regresar a ello porque veo mucha preocupación en muchos sectores la capacidad la experiencia o el profesionalismo en el equipo de gobierno de gobierno federal la gente que acompaña al presidente tu lectura de esto bueno yo creo que el presidente tiene derecho a nombrar a sus funcionarios pero también tiene la obligación de supervisar sobre sus resultados y en ese sentido creo que él conociéndolo soy de los mexicanos que mejor lo conocen debe estar profundamente preocupado porque entre lo que se dice y lo que se está haciendo hay una gran brecha y yo deseo que le vaya bien a su equipo que se pongan las pilas que actúen sobre todo que los deje actuar porque un presidente que descalifica a sus propios funcionarios se está descalificando a sí mismo ¿por qué lo puso si no funciona? ya lo dijiste en los últimos días el presidente abordó no solo el presidente incluso fue el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas el tema del poder judicial a propósito del juez que liberó a este personaje vinculado al caso Ayotzinapa el Gil y se planteó la necesidad de una reforma profunda del poder judicial algunos leen en este planteamiento otra vez el intento del gobierno de un solo hombre donde el ejecutivo pareciera entrometerse en el ámbito de otro poder que es el judicial así lees tú esta propuesta o si crees que deba abordarse el tema de la reforma del poder judicial desde luego que el cambio profundo del país toca a todos los sectores porque muchas cosas se estaban haciendo mal de abajo hacia arriba todas las instancias de gobierno en síntesis tenía que dárselo una sacudida al país esa es la propuesta de Movimiento Ciudad por eso surge Movimiento Ciudad por eso hacemos alianza con un mexicano de tan recio como el ingeniero Cárdenas ese es el ánimo pero pero tú para cambiar tienes que hacerlo con método con tiempos con ritmos todo incluso un pastel para hacerlo primero mezclas ciertos ingredientes y después le pones la cubierta y si quieres después le pones las velitas pero si todo lo haces al mismo tiempo pues ni habrá velas porque estarán la acera pegada con la harina del pastel no todo tiene que hacerse en tiempo orden formas y con orden entonces creo que es la gran diferencia entre la propuesta que planteaba al proyecto que nos sumamos desde el año 2000 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el ejercicio que está construyendo Andrés Manuel por ejemplo él prefiere que la gente perciba que se hicieron las cosas a que se hagan por poner un ejemplo el avión que desde luego que a todas luces es correcto que el gobierno de México no tenga un avión de esas características incluso cuando tenga que salir al exagerado es mejor rentarlo pero es un avión que todavía no se vende del que se siguen pagando millones de dólares al año pero además aquí había un hangar que fue muy criticado pero allá cuesta mantener eso también que ahora todo el mundo lo dice fue una expresión externada inicialmente por Movimiento Ciudadano ahora todo ya se socializó el tema pero como eso tenemos 20 ejemplos entonces yo lo que creo es que las ideas que se tienen se deben de llevar a la práctica los árboles antes nadie los ha visto y en ese sentido yo creo que lo que tiene que haber es congruencia entre lo que se dice y lo que se hace y en ese sentido la figura del ingeniero Cárdenas que es un eje que no debemos de perder de vista y que Movimiento Ciudadano le da un profundo valor a lo que representa en su presente lo que representa la profunda transformación de México debe estar presente y de verdad lo digo con absoluto respeto queremos que le vaya bien a Andrés Manuel y el planteamiento de Dante Delgado es que se deje ayudar que todos los sectores participen y en ese sentido que no descalifique y en ese sentido que una y en ese sentido que no vea adversarios y la gente que actúe mal pues que se atenga a las consecuencias y en el caso del Poder Judicial que respete la división de poderes el Congreso de la Unión se puede dar para sí misma su legislación y lo mismo el Congreso en el caso del Poder Judicial Federal se da para sí misma su legislación entonces respetemos la división de poderes les pido conclusiones Víctor Enrique se nos va a acabar el tiempo en muy pocos minutos pues yo creo que va a ser importante el papel que tenga este bloque de contención en el Senado frente pues a estas iniciativas que muchas veces no son bien procesadas y creo que también hay que hacer un balance de lo que se ha hecho bien y mal en este gobierno digo el tema del avión presidencial la lucha contra la corrupción es lo que mejor valoran los ciudadanos en las encuestas de opinión pública pero por otro lado pues también tenemos rezagos en la parte de seguridad donde estamos mal también en la parte económica con un estancamiento de la economía y creo que va a ser muy importante el papel que tengan ustedes yo creo que hay cosas positivas nosotros queríamos el aumento del salario se dio claro que es bueno que se apoye a las personas a los adultos mayores claro que es una buena posición que se den oportunidades pero el problema no es lo que se está haciendo bien es claro que debemos de tener bien el problema si yo me mancho aquí lo que vemos es la mancha y el problema es que hay muchas manchas yo invito a que haya reflexión nosotros somos progresistas nuestra agenda es progresista y sobre todo tenemos algo muy importante congruencia así que le decimos a quienes quieren a toda costa llevar adelante legislaciones que vulneran a la propia constitución que para eso están las acciones de inconstitucionalidad y Movimiento Ciudadano tiene el número de senadores y la capacidad de convocatoria para que podamos presentar acciones de inconstitucionalidad frente a cualquier acto arbitrario suerte Dante como le ha ido al consejo consultivo apartidista que armaron ustedes bueno en nuestros estatutos hablan de un consejo consultivo nacional integrado por personalidades de la sociedad civil sin afiliación sin militancia Movimiento Ciudadano es la única organización que tiene abiertas las candidaturas a personalidades de la sociedad civil construidas por años de lucha y de identificación en temas diferentes sin ser afiliados esto para mi es muy importante subrayarlo y en ese sentido bienvenida las opiniones de quienes pueden fortalecer nuestra plataforma de quienes tienen trayectoria experiencia y capacidad de opinar nosotros creemos en la pluralidad y sobre todo en el talento no tenemos por qué tenerle miedo al talento bienvenido Dante muchas gracias gracias por compartir todo esto con la audiencia me parece muy refrescante escuchar escuchar té y escuchar diversidades yo tengo la impresión de que nos estamos convirtiendo en un país de pocas voces porque habla solamente una y habla todas las mañanas y muchos actores políticos o se han replegado o han preferido me parece muy bien que haces la invitación que estés aquí esperemos verte con mucha más frecuencia Leonardo pero simplemente digo lo siguiente soy de los que cree que al presidente de la república hay que darle su tiempo y se lo hemos dado hoy estoy participando por primera vez en un programa de esta naturaleza porque ya rindió su primer informe a un año así es que él ahora le señaló que era el tercero pero eso es otra historia y de eso hablamos después pero lo verdaderamente importante y quiero que quede claro aquí es que no puedes descalificar un ejercicio que esté iniciando y nosotros tenemos que darle al presidente de la república como lo ha hecho Movimiento Ciudadano el derecho a nombrar el derecho a actuar y en su momento tendremos que decirle presidente en esto no se está haciendo bien las cosas pero los que quieren que de inmediato salgas a expresarte en contra creo que es un acto de profunda falta de sensibilidad y conocimiento de la realidad nacional le vamos a dar el tiempo de maduración pero no vamos a permitir actos arbitrarios muy claro muchas gracias Dante en este año de gobierno te has reunido con el presidente no me he reunido ni tengo la intención de hacerlo y cuando y como le vas a decir esto no está bien no hay dos mecanismos uno vía el congreso y otro cuando tengamos elementos de señalarle lo que no está bien si quiere escucharlo correcto bienvenido Dante Elgado gracias señor Quintana gracias y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche aquí la silla roja puntualmente la semana entrante hasta entonces buenas noches gracias